Debe y Beat Trax Tan solo convierte en veraces feliz Desde que llegaste puedo sonreír y perderme en tu mirada Por ti me morirá mi amor si no te tuviera Tú sabes que por ti daría toda la vida entera Y creerás que yo no le canto a cualquiera Por eso mi corazón te canta de mil maneras Porque tu sonrisa es mi fuente de inspiración Tú eres la razón por la que escribe esta canción Tus labios me fascinan y tu cuerpo mi atracción Te doy las más sinceras gracias por la relación El que termines con esto me causará serida Soy el que te ama, las fechas importantes no olvidan Por eso te digo que eres el amor de mi vida Y a mi novia le cumplo caprichos y lo que pida Porque el conocerlo es lo mejor que me ha pasado No quiero a nadie más, quiero ya que a mi lado Yo sé que a vos tuvimos un feo y triste pasado Pero te puedo asegurar que estoy enamorado Tan solo con verte me haces feliz Desde que llegaste puedo sonreír y perderme en tu mirada Desde que llegaste se he cambiado por completo Las mujeres merecen el más bello respeto Eres la mujer por la cual yo no estoy inquieto Que si yo te perdería me sentiría muy incompleto A pesar de tantas quejas mira nos seguimos juntos ¿Cómo será nuestro futuro? lo que pregunto Hemos discutido hasta por el mínimo asunto Y en la relación jamás quiero llegar al punto Cuando te mire con otro vato de la mano Eso me hará ver que todo lo que hice fue en vano Por eso cuando me quieras mejor va el grano Nos equivocamos, es normal, somos humanos Siempre cuentas conmigo y yo contigo como antes Ya sabes que por ti mi amor no colgaré los guantes Seré tu novio, compañero, amigo y amante Por ti he llorado, considerate mi importante Tan solo con verte me haces feliz Desde que llegaste puedo sonreír y perderme en tu mirada Y perderme en tu mirada Tan solo con verte me haces feliz Desde que llegaste puedo sonreír y perderme en tu mirada Y perderme en tu mirada Danny E.B. Trax Danny E.B. Trax ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!